Bueno, usted había dicho que no volvía más al estadio, la vimos hoy otra vez aquí, ¿qué pasó? No, no, así somos nosotros los aficionados, hoy volvemos y he estado aquí desde el minuto uno y voy a seguir viniendo porque Alianza es el equipo de todos los vallenatos. Tenemos que apropiarnos del equipo y así como estuve en las malas, también van a estar las buenas, que me disculpen mis jugadores. Esperemos, esperemos que sigamos así. Profe, tenemos la fe puesto en usted, vamos a ganar, vamos Alianza. ¡Aliancita de cuna! Bueno, victoria de Alianza, después de mucho tiempo cambiaron las caras, salió la gente contenta del Armando Maestre. Victoria, dos goles por uno sobre Jaguares y aquí está la voz de la afición en Full Deportes Caribe y Maravilla 105.7. Oiga, sí, por fin, se rompió el maleficio, aunque el arco de este lado está asalado y no hace goles nadie. No, no, el martes seguro viene la gente, es que hay que ganar para que la gente venga, si no ganamos, la gente se va a ir del estadio y que el otro semestre traigan jugadores buenos, porque aquí necesitamos gente buena. Ganó Alianza, contento, el equipo siempre ha mostrado buen fútbol, lastimosamente no se daban los resultados, hoy se hicieron los goles y ganó el equipo. Excelente. Yo te dije que tú, tranquilo, que los resultados iban a venir, ¿te lo dije o no te lo dije en la fecha pasada? Aquí estamos, papi, ganamos. Bueno, por fin ganó Alianza. Sí, yo estoy feliz. Mi hermano, mire usted los cambios cuando salió Sherman, eso deja mucho que decir, vamos para adelante, esto tiene que mejorar. Oiga, un bálsamo, un bálsamo de esta victoria que nos reconforta y que nos lleva con mucha energía para el próximo partido de Sudamericana, invitamos a todos los alduparense a que vengan y asistan masivamente a nuestro estadio, apoyemos al equipo de corazón, no de presión. Hermoso, mi hermano, por fin, esperamos el segundo semestre. Se jugó para ganar, buen partido, elegante. Excelente, excelente, los muchachos para qué cumplieron y sobre todo la afición está cumpliendo, se está llenando el estadio. Ay, sí, señor, qué felicidad, ganó Alianza. Oiga, por fin, sería por fin, la palabra acá es esa, por fin. Por fin, pudimos cantar una victoria de nuestro equipo, de la Alianza Fútbol Club, gracias a Dios. Un partido luchado, se jugó, se compitió, que es lo importante, y se pudo conseguir la victoria. Gente, ese día, lo hablamos la vez pasada, se ve la mano del profe, en el segundo tiempo cuando hicieron los cambios, bueno, cambió totalmente el equipo y acá, hoy se va contenta la afición, ganamos y por fin después de tantas fechas. Ay, al menos, fue una victoria muy limpia, la verdad, y esperamos seguir podiendo ganar más. Bueno, 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 muy contento con el equipo, se logró los resultados, los objetivos, eso es lo que queremos todos los vallenatos, obtener siempre los tres puntos para que bailemos y gocemos cada vez que salgamos del estadio. Grande alegría ver el equipo que se despide de torneo de play con una victoria, y bueno, vamos, Alianza, vamos, que el martes es otro capítulo. ¡Vamos, Alianza! ¡Alianza! Sí, ganamos y estamos felices, hay moral, y creo que nos volvió a dar vida. ¿Viene el martes? Por supuesto que vendré aquí, estaré apoyando al equipo. Se merece, una hincha como yo. Excelente, gracias a Dios, hoy tuvimos un buen resultado y era lo que la hinchada esperaba. No le teníamos fe, pero gracias a Dios no fue bien, menos mal. Bueno, contento, contento, hoy el partido hoy estuvo planteado de una forma diferente, hoy el público sale de una manera muy diferente, aunque casi le embarra el técnico, ¿no? Ya iba a sacar a Flores, un man que estaba haciendo un partido muy elegante, y lo iba a sacar, el que tenía el cambio, estaba cantado ese cambio hace rato, que era Ruggeri. De todas maneras, estamos contentos porque el equipo hoy nos regala un segundo triunfo y vamos para adelante. Al fin, al fin, al fin ganamos, bueno, ya lo que necesitaba, salí de esta racha, porque mira cómo estaba el estadio, y a partir jugaron bien los pelados. Esta suplente jugó mejor que la vez pasada. Oiga, sí, un triunfo muy necesario, lo necesitaba la hinchada, y se le dio una actitud diferente al equipo, no, excelente. Eso es lo que nosotros necesitábamos. Yo opino que por primera vez que vengo, gana Alianza, y pues eso es algo que nos hace sentir esa esperanza, esas ganas. Y ella va a venir conmigo, a venir conmigo siempre. De seguir apoyando a nuestro equipo. Sí, pues todos muy contentos con el triunfo de Alianza, ya era justo, necesario el esfuerzo de los muchachos, hace falta mejorar, pero vamos bien, hay que apoyar. Ay, súper espectacular, qué emoción total. ¿Te gustó? Claro, que fue una adrenalina impresionante. Feliz, espectacular, por fin una buena triunfo. ¿Haciéndole fuerza a Alianza o a Juarez? No, Alianza, si ganaba Alianza el Cali, se aleja el descenso. Ah, bueno, ¿viniste apoyar a Alianza? Sí, claro, siempre, Alianza siempre. De tiempo atrás, pero ahora que está el Alianza, Alianza. ¡Vamos a América con todo! Ay, sí, ganó. Mira, le estoy diciendo que primera vez que viene al estadio y ganó el equipo, así que nos tiene que seguir apoyando el martes, ¿no? El martes, el martes dos por uno, nos vemos aquí en el estadio. Ese equipo, ya tú sabes, ese equipo ganó y va a ganar más veces. Alianza, sube, sube, sube. Vamos para adelante, ¿qué? Vamos para adelante. ¿Qué viva Alianza? ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, Alianza! Besos a todos, mis seguidores.